Durante la tarde y noche del 21 de febrero y todo este día jueves, equipo técnico de etapa EP trabajó en el reemplazo de la matriz averiada en el sector de Milchichig. Cerca de ocho operadores intervinieron en el daño estructural. Un poco más de dos metros fue la profundidad de la excavación realizada. La reparación de la matriz tuvo su complicación al encontrarse cerca de las rieles, en donde circulan las unidades del tranvía. Se coordinó con ellos precisamente para no tocar la plataforma del tranvía y que no sea afectada de ninguna manera. Hicimos un túnel, trabajamos bajo la plataforma y eso complica un poco más los trabajos. Con la suspensión del servicio de líquido vital, varias zonas del sector norte de Cuenca se vieron afectadas. La gerente de etapa EP informó que desde el corte varios tanqueros abastecieron del recurso hídrico, en especial a hospitales y servicios de salud. Un agradecimiento sincero a la empresa privada y al cuerpo de bomberos que nos han podido apoyar con tanqueros para poder suplir esta emergencia, ya que el sector no solamente tiene una parte residencial, sino también un tema de salud. Entonces hemos estado preocupados y pendientes de abastecer a los centros de salud con tanqueros y también a la ciudadanía. Según la dependencia, a las 16 horas de este jueves se normalizó el servicio de agua potable para los más de 9.000 hogares que prevé la reserva de Totoracocha. Mientras tanto, obras públicas laboren el relleno y compactado de zanjas para también restablecer el paso vial. Informó José Andrés Arias, Unción Televisión.